Vamos a comenzar acá con un reciclado, algo que voy a hacer como una decoración para el jardín. Esta pieza que ven acá, es como una pequeña pérgola, en realidad es la pieza de otra cosa que estaba armada y que se deshizo. Y esta parte quedó bastante bien, lo que está es un poco estropeada por estar a la intemperie. Pero ahora la voy a restaurar y voy a hacer una linda decoración para el jardín. Abajo usé un palet para que no estuviera contra el piso. Le tuve que poner unos tronquitos más en los bordes, como ven ahí, porque voy a usar estos ladrillos que son de barro para levantar esta pérgola, hacerle como una parecita abajo, que luego voy a pintar con pintura de piso para proteger los ladrillos del agua. Y voy a levantarla bastante y luego voy a poner en el centro una decoración, que ya van a ver. Y la idea también es poner aquí arriba una rejilla de palitos, de palos de madera, para que esto quede, esto va a quedar en la altura. Y yo luego voy a plantar alrededor enredaderas de flores para que vayan subiendo y se llene esto de flores. Ahí adentro voy a poner una estatuilla que ya van a ver, una maceta, eso lo van a ver al final. Eso va a ser lo último. Así que ahora lo que voy a comenzar a hacer es aquí a usar un poco de esto que es como un sol o algo similar. Lo tenía allí guardado, todo reciclado. Los ladrillos quedaron de una construcción. Bueno, esto es lo que voy a usar ahora, que es similar, es protector de madera, similar a un sol. Y bueno, me voy a poner a trabajar con esto ya, a darle una manito a todo lo que me dé la pintura. Veré si con lo que tengo me alcance, si no tendré que adquirir más. Vamos a comenzar. Bueno, al final se decidió poner los ladrillos primero. Ven cómo están, uno y uno. Así a mano nomás, no están pegados con nada. Agarrados nomás entre sí. Y luego los vamos a pintar, pero esto voy a dejarlos porque están un poco húmedos. Y lo haré en otro momento. Y allí en el centro está la maceta donde voy a poner la estatuilla. Y todavía falta pintar y clavar las maderitas arriba. Bueno, aquí vamos. Les quería mostrar un poco la parte del interior, que ya está pintada. Para que vean el color que queda. Pinté primero lo de adentro. Y ahora acá tenemos para comparar cómo queda, cómo estaba. Y cómo queda con el luzol. Además de darle color y proteger, es un poco satinado. Y queda muy lindo. Bueno, ahora vamos a terminar por fuera. Esta parte. Y por hoy vamos a concluir. Mañana. Ahora les muestro cómo queda por fuera. Y luego mañana seguimos con el color de los ladrillos. Y también voy a pintar la maceta. Bueno, así va quedando mi pergolita. Quiso hacer una imitación de aljibe. A la vista que parezca un aljibe. Arriba tiene ya los palitos que le puse. Para que luego, con el tiempo, se le prenda. Tuve que poner estas maderas que no quedan muy decorosas. Pero es porque tengo una ovejita. Y había puesto las plantas en las esquinas. Y las ovejitas las empezó a comer. Así que tuve que inventar ese enrejillado para ponerlas más adentro. Pero bueno, esperemos que allí nos llegue. Y pronto le voy a poner enredaderas. Les voy a poner rosales de esos que se enredan hasta arriba. Para que quede todo como un rosedal. Y tal vez alguna otra enredadera con flor. Bueno, ahí está. Ya está pintada por dentro y por fuera con la pintura de piso. Que es para que le proteja al barro. Porque si no, con la lluvia se nos descascara. Son ladrillos de adobe, como dije. Y con mucha agua puede pasar. Cada tanto habrá que retocarlo un poquito con la pintura de piso. Bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.